Rapa, pa, 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 El señor ping-pong, ping-pong juegan al ping-pong, ping-pong juegan al ping-pong, ping-pong Y a mariquita la vecinita le gusta mucho rescauchar y se la pasa jugando mucho al ping-pongcito para gozar Luego la niña va muy contenta por esa calle del malecón y los muchachos le gritan siempre Negrita linda, dame el ping-pong, el señor ping-pong, ping-pong y el señor ping-pong, ping-pong juegan al ping-pong Ping-pong, ping-pong, ping-pong para bailarlo, ping-pong, ping-pong para gozarlo, ping-pong, ping-pong mamita linda Ping-pong, ping-pong, pero que bueno, ping-pong, ping-pong, ven a bailarlo, ping-pong, ping-pong, me gusta mucho, ping-pong, ping-pong mamita linda, ping-pong, ping-pong Oye lo que me va diciendo, azúcar Sigua, sigua Arriba muchacho El señor ping-ping, ping-ping y el señor ping-pong Ping-pong, juegan al ping-ping, ping-ping, juegan al ping-pong Ping-pong, el señor ping-ping, ping-ping y el señor ping-pong Ping-pong, juegan al ping-ping, ping-ping, juegan al ping-pong Ping-pong, 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 para bailarlo Pim Pum, Pim Pum para gozarlo Pim Pum, Pim Pum me gusta mucho Pim Pum, Pim Pum ven a gozarlo Pim Pum, Pim Pum mamita linda Pim Pum, Pim Pum pero que bueno Pim Pum, Pim Pum ven a bailarlo Pim Pum, Pim Pum Uh, rapapapapapa Rapapapapa Rapapapapa El señor Pim Pum Chua Gracias.